¡Suscríbete al canal! 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 El saludo entre ambas franquicias comenzando por los entrenadores Alans Colón, el nacido en Ciudad del Ponce, Puerto Rico y Sergio Valdión Millos el español que ahí está aproximándose a la mesa de control para tener la oportunidad de revisar que todo está en orden El comisario técnico, Yasmin Cruz vigilando las acciones ahí a la derecha y la gente poco a poco noche de viernes y el baloncesto lo sabe ocupando su lugar ahí en el graderío para lo que va a ser una fiesta deportiva porque del calendario regular además de este encuentro rezarán únicamente dos contramineros de Zacatecas para la causa de Jalisco y yo aprovecho para saludar ahí en la duela a Dari Talavera que está batallando enormidad del día de hoy con el micrófono pero ahí está ya lista para entrar en acción Dari, bienvenida a la transmisión ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo están? Yo muy contenta de poder estar otro día más con ustedes en este segundo partido de la serie un partido que promete bastante que será seguramente un poco más complicado que el partido de ayer para los astros pero aún así mira, tener a la afición dentro de su casa y además vestidos de fantasmas de monstruos, de brujas de muchas cosas que el día de hoy alegran también esta arena pues será yo creo que aliciente ¿no? para poder conseguir la victoria el día de hoy tal como lo hicieron el día de ayer aquí en la arena de los astros Ah, también luchadores porque ya me acaban de pasar mi máscara para no desentonar con ustedes ¿eh? Sí, esta serie del terror ayer fue un juego de terror o de pesadilla más bien para halcones de Jalapa Así es Pero el día de hoy quieren corregirle el guión a la película y tener la oportunidad cobijados por el apoyo de la fanaticada que hizo el viaje desde Veracruz y ahí están una vez más manifestándose en el graderío para tener la oportunidad sí señor de estar el día de hoy buscando un resultado positivo pro positivo que le permita afrontar aún mejor con un ritmo más adecuado la parte final del calendario regular porque poco a poco se está extinguiendo esta etapa del torneo y se separan los aspirantes de los suspirantes a la ronda de play-offs Sí, el día de ayer yo comenté que que Mineros de Zacatecas que es el equipo que le toca a Astros en las últimas dos fechas que ya tenían pocas aspiraciones y sí les quedan aspiraciones se les mueve una manita sí, claro dependen de los demás que pierdan ellos también que ganen todo entonces es peligroso y todavía no se afianza nadie en el lugar que está es peligroso solo los últimos tres lugares que ya no pueden pasar los play-offs Irapuato Correcaminos de Victoria y Soles de Mexicali lamentablemente están exacto lamentablemente pero bueno ellos son los que ya no entran pero todos los demás tienen posibilidad de estar en los play-offs es que se pone muy bueno los últimos días las últimas fechas de la liga de la temporada regular de la liga nacional de baloncesto profesional ¿Quién nos toma una foto el día de hoy con Defensor? hombre que mira se dignó a venir al palco de transmisiones así que tendremos la oportunidad también de saludarlos así como ustedes aficionados a lo largo y ancho del territorio nacional como siempre un saludo respetuoso donde quiera que se encuentre y más allá de nuestras fronteras sí como no con mucho gusto si quieren ver esa fotografía van a tener que ingresar al Twitter de Horacio Llamas que seguramente ahí la va a postear becerro-llamas ahí la vas a subir becerro-llamas ahí la voy a subir para que todos para que todos chequen si no lo reconocen es el más grandote de los tres ahorita en unos minutos tratamos de eso porque vamos a observar la imagen pero sí estamos ya a nada de arrancar este duelo presentado por .chg el punto es estar cada vez más cerca .chg es infraestructura el movimiento conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales y de una vez nos llega el informe de que Jalisco y Sergio Valdeolmillos no contarán con los servicios de Juvonte Redick suspendido un partido por la falta descalificatoria ¿es el término correcto? sí sí la marcaron como descalificatoria tampoco está Nene Benítez quien después de revisar el video la liga determina que también esté suspendido no sabemos si por un juego o más pero al menos los árbitros la revisaron y lo consideraron que no era falta para expulsar para expulsarlo nada del estilo pero la liga lo consideró pero también para mi punto de vista la liga tiene que ver unos minutos antes es el foul de Juvonte Redick en el cual Raúl Rodríguez da un golpe en las partes bajas y blandas de la humanidad de Juvonte entonces de ahí si a todos se van a castigar que también tenga ese castigo por hacer algo ilegal que no lo cacharon y es parte del juego pero bueno es mi punto de vista personal arranca el encuentro aquí viene en su primera posesión el conjunto de Jalapa se pierde la oportunidad en aquel sector Emi Andújar Alans Colón mandando a la duela a los boricuas a Abreu y Andújar Cameron Clark Justin Kenan y la novedad del seleccionado nacional mexicano Paul Mayer ahí con su número 3 Shaquille Johnson el capitán Johnson tendrá que venir desde el banquillo a entrar en acción mientras que Jalisco trabaja con Mojica Anderson Iverson Brooks de Bishop que está ahí batallando en las labores defensivas y Jordan Lobridge dicen que si no está roto no lo compongas así que son los mismos 5 con los que trabajó ayer Sergio Valdeolmillos en el primer duelo de la serie ahí está Anderson votando con alegría a la Molten for the real game panor oficial de la Liga Cisnova LNBP el bombazo que intentaba de larga distancia el conjunto de Jalisco y bueno ya pasó un minuto y no se ha manifestado ningún equipo ahí en el marcador por eso tiene que venir de esta manera Alex Abreu fue de 3 y se levanta su fanaticada ya en el graderío dicen que el que pega primero pega dos veces y abrió el marcador de esta manera el arco iris y limpiecita todo a red adentro con el encesto mire la respuesta de Jalisco Brooks de Bishop que continúan los padres de Brooks de Bishop de visita aquí en la ciudad observando como su muchacho está recuperando la tabla y aquí quien la quiere quien la tiene controla controla ya el conjunto de Jalapa por conducto de Cameron Clark busca atacar temprano ayer se le cerró el aro pero en serio y hoy vienen con otra actitud corregidos aumentados renovados y al frente por 5 Tití Cortés le dice a Brooks de Bishop póngame la pantalla de este sector por favor pasosito picado para Brooks de Bishop agarren la pelotita esto va a ser bola de dos aunque termina prácticamente sentado sobre el chamaco Brooks de Bishop Emi Andújar será bola de dos y el grandote de Jalisco pudiera llevar ventaja en el brinco se nos resbala el micrófono de los audífonos pero bueno si anticipábamos que que Jalapa viniera con un poco más de agresividad de lo que de lo que comenzó el partido de ayer y aquí está está el ejemplo van 5-0 y han estado encima de los jugadores de Astros y era de esperarse sino también los jugadores creo que sabían que iba a pasar eso y estar preparados para esto el norteamericano Iverson intentaba el bombazo de larga distancia tuvo tiempo hasta para pedir dos órdenes de hamburguesas pero se fue en blanco la ofensiva de Jalisco que ya lleva dos minutos y no ha roto el cero que tiene ahí en el marcador electrónico mientras que Jalapa busca aprovechar el momento de desconcierto por parte de Jalisco y ahí está batallando buscando el gancho pero no lo consigue el enceste Justin Keenan y ahí viene Jalisco que se tiene que tomar las cosas con serenidad y paciencia como decía ¿quién? Calima y ahí está ahí está Titi Cortés con el triple para Cortés y abre de esta manera el marcador a favor de la causa de Jalisco ayer Cortés se fue con siete unidades cinco de ellas desde la línea de los libros y qué jugada de parte de Cole Meyer fue en base de Manuel también en Lujar que toda la atención la llamó él cuando tocó la canasta y Cole Meyer se fue por la banda y solito le dejó arriba de Brooks de Bishop falta de Brooks de Bishop cuando estaba recuperando la tabla Cameron Clark el de Phoenix Arizona ahí en pantalla la falta es de Brooks de Bishop al frente diferencia de cuatro unidades para Jalapa y ahí está Emi Andujar mandando la jugada a la distancia Dios los hace y solos se encuentran así que trabajando ahí los de Puerto Rico y la pelota que se niega a ingresar en la canasta una buena oportunidad para Jalisco a continuación de descontar en el marcador Jordan Love tremendo gancho buscaba con ayuda del tablero no lo consigue Cameron Clark vámonos a las carreras atacan dos ya regresa Jalisco y la jugada que no es de faul y cuenta pero sí tendrá disparos desde la línea de los libres y aplaude a sus muchachos el entrenador Adams Colón porque ve otra dinámica de parte de los emplumados veracruzanos si lo ve más agresivo provocando cosas y esta última jugada Titi se mueve un poquito hacia su izquierda girando su izquierda creo que por eso por eso le dan el paul defensivo a él en lugar si hubiera tomado el paul ofensivo se mueve un poquito al último y eso es lo que lo marca el árbitro se pierde ahí la oportunidad Clark que ayer colaboró con siete unidades para la causa de Jalapa y se pierde el segundo el tablero de Kai en la mano derecha a Jordan Lovrish ayer el más propositivo a la ofensiva fue Alex Abreu de parte de Jalapa con doce unidades el bombazo de larga distancia que no ingresa a la canasta Clark controla la tabla y Abreu vámonos a las carreras ah que jugada está sacando en aquel sector tremenda canasta con la izquierda Abreu ataca provoca y se ve como que no va a poder sacar ese tiro porque vienen los jugadores de atrás tratando de de taparle pero por un hoyito saca el tiro con la izquierda y la bola con el tiro que le da al último el toque entra y marca una falta antideportiva antideportiva o técnica a Justin Keenan que chocó al último con Brooke DeVichok quiero ver la repetición porque no nos percatamos de esa acción lo que sí es que se metió en tierra de gigantes Alex Abreu ahí en la pantalla usted lo ve como el más bajito de todos los que están en la duela pero mide 1.80 que comparado con los grandotes bueno pues sí es notoria la diferencia la posesión será para Jalisco luego de que no pudiera capitalizar nada ahí en la línea y pone orden pone orden en la zona pintada Jordan Loverich y ahí están los primeros puntos para Jordan Loverich le dice al árbitro que le marca un foul y el árbitro no se espera a ninguna otra pues palabra nada y le marca un técnico empezando el partido con cuatro minutos vienen con la mecha corta los árbitros pero pues muy corta Jordan Loverich que no se caracteriza precisamente por recibir muy a menudo faltas técnicas es el astro de hierro con más minutos jugados que ningún otro compañero por parte de Jalisco y no se caracteriza por eso es muy profesional y se me hace raro porque algunos jugadores ya lo tienen etiquetados marcados como es en el caso de Nene Benítez él no ha jugado toda la temporada juega un juego y hace una jugada y le dan un castigo que para mi punto de vista es demasiado excesivo aunque tú han dicho que es pero ya me imagino ahora esto el técnico la primera o quieren poner orden bien rápido o ya tienen también etiquetado gente espero que no sea que sea que quieran poner orden y que sea para todos lados eso por el juego ríspido que estuvo el de ayer a la falta en ataque para el conjunto de Jalapa el cambio de posesión que será para Jalisco quien ya trabaja con Jonathan Machado el seleccionado nacional mexicano ahí en la rueda continúa Titi Cortés Khalil Iverson Javier Mojica y Jordan Loverich ahí está Iverson momentáneamente buscando ingresar a la zona de la llave se suspende en el aire el norteamericano el último en tocar fue Mian Dujar todo el mundo metió mano ahí a esa pelota y el último lo toca Emanuel Dujar y es pelota para Astros con 14 segundos en el reloj de tiro buscando recortar buscando recortar la distancia que está poniendo de por medio el conjunto de Jalapa Mojica mire como lo aprieta Abreu se apoyan en el otro sector con Cortés Jordan Loverich vamos a ver le metía los laminazos el señor Jordan Loverich y consigue el exeste ya tiene cuatro puntos Jordan Loverich y el Jordan le pasa la pelota al árbitro que le marcó técnico sin ser un pase fuerte y le dice que no se la vuelva a pasar y técnico para el banquillo de Jalisco si algo con algo una gonzina trae no sé y luego voltea al banquillo el mismo árbitro y le marca técnico primer cuarto ni siquiera cinco minutos y ya dos técnicos en el partido bueno pues ahora hay que tener la cabeza fría y la mano caliente si la vara se va a pedir así para los dos equipos que así sea los jugadores ya con veteranía los profesionales saben usar eso cuando el árbitro viene con la mecha corta o marcando todo lo saben usar cuando deja jugar también lo saben usar lo malo es cuando te marcan de una manera el primer cuarto las de otra manera el segundo y el tercero de otra manera y acá buscaba el disparo de larga distancia ahí Cameron Clark que no lo consigue pero le comete falta a Jordan Lowbridge y viene a la duela otro seleccionado nacional mexicano Israel Gutiérrez ya nos platicaba Cameron Clark Cameron Clark el de Phoenix Arizona Cortés que dice Machado póngame la pantalla de este lado se aísla Mojica recibe la esférica le hacía un extraño pero la rescata de alguna manera Machado y con ayuda hacia la canasta y lo encuentra ahí una tan solito primeros puntos para Emi Andújar que ayer solo tuvo dos y se los dio un buen rato del encuentro blanco y aquí produciendo ya desde el primer periodo buenas noticias para Jalapa Iverson recibe la falta de Andújar no consigue el enceste pero vendrá vendrá a la línea si la pelota de un lado Titi Cortés ataca y la pasa al lado contrario en cual Emiliano Emanuel estaba ahí en la ayuda se devuelve muy inteligente Iverson lo ve cuando se devuelve y lo ataca hacia el medio y lo tiene que cometer falta si no se hubiera ido hasta la canasta y lo hubiera clavado cuando el deporte es tu pasión la emoción te envuelve en la duela y en la cesta por eso eres embajador del deporte y la salud haz de la salud tu deporte favorito con Sysnova tu seguro en salud que presenta el tiempo fuera ahí en la duela regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora caliente.mx más acción más diversión y la gente a la expectativa ayer ni un segundo estuvo al frente en el marcador Jalapa y hoy lleva ya más de 5 minutos y 30 segundos para ser exactos encabezando el marcador electrónico una actitud totalmente distinta claro y sabíamos y sabíamos que el juego iba a ser distinto y en el inicio nos lo demostró también Astros no encontraba como anotar en los primeros dos minutos pronto lo encontró ahora está de vuelta 5 puntos abajo en el marcador y bueno tienen que seguir insistiendo moviendo la bola de un lado a otro como lo han estado haciendo los últimos dos minutos para encontrar por lo menos una falta y tratar de seguir produciendo por lo menos de la línea de tiros libres y dentro de lo positivo que mostró Jalisco ayer por la noche es que se reencuentra con su magia Jeff Ledbetter que clava tres triples se sigue asentando como líder de toda la liga en ese sentido y está solo un rebote de capturar 100 en la presente campaña con Astros poco a poco van sumando aunque ya quedan bien poquitos poquitos juegos este y dos más creo que es bueno recuperar ese ritmo esa confianza al final al final de la temporada porque el playoff es una temporada totalmente diferente todos los equipos van con todos conoces al equipo contrario de pe a pa sabes hasta cuando va a ir al baño no me digas tienes que saber todas esas cosas para estar mejor preparado porque el equipo que esté mejor preparado que cometa menos errores en la cancha es el que tiene más posibilidades de ganar Iverson falló uno encestó el otro ya está su primera unidad a favor de la causa de Jalisco Emi Andujar conduciendo la pelota la marca de Machado prefiere a la izquierda otra vez Andujar aquí está diante Garret con Andujar atrás con Abreu que le mete velocidad al asunto un torbellino ahí en la zona pintada y en dos tiempos la pelota adentro de la canasta y con ese enceste se convierte en el mejor anotador de parte de Jalapa ya con ocho unidades Alex Abreu y voltea a Abreu no al árbitro el árbitro que le marcó el técnico a Jordan y le levanta las manos diciéndole a mí también me hicieron faul ahí está Garret ya compartiendo la pelota en aquel sector con Clark ah que tremendo enceste de parte de Clark utilizando muy bien su cuerpo su fortaleza física para establecer condiciones en ese sector Iverson paseando la pelota por el perímetro este es Anderson la pantalla de Machado mete los frenos de poder al otro lado con Iverson Machado prepara apunta fuego ahí está quemando la red Machado el orgullo de Nuevo León clavando el triple y acercando a Jalisco pero la diferencia sigue siendo de seis buscaba Abreu castigar de tres unidades no lo consigue y Mojica ahí estaba comandando las acciones Anderson a quien encuentra a Mojica en el otro sector de media distancia se eleva primeros puntos para Mojica la diferencia es de cuatro pregunta en la banca Abreu al entrenador Colón que jugada mandamos y fue pulgar arriba le dio un like organizando la estrategia ahí Gutiérrez Andújar pasito corto para el grandote de parte de Alpones falta ofensiva demasiado ímpetu por parte de Gutiérrez en esa jugada sobre Anderson con la mano derecha ahí le estaba impactando el rostro yo creo que había marcado violación pero no pudo contener no pudo tener el balance en las piernas Israel y bueno ahorita está ligando con el árbitro Alejandro de este lado la verdad no sé de dónde fue pero sí le cae hubo contacto con alguien y por eso le marcaron en el ofensivo Raúl Delgado ya está trabajando por parte de Jalapa lo mismo que Karim Rodríguez que quería presentarse de esa manera con la afición Jordan Lobrich atrás con Anderson jala el gatillo de tres y la pelota adentro la pidió grito Jeremy Anderson ese tiro de tres lo sentía desde el momento que la tenía en la pelota dentro del área ahí está Gutiérrez proponiéndole la pantalla pero no prefiere hacer la jugada en el otro sector de inmediato ahí diante Garrett para comenzar su aporte a la ofensiva de Jalapa en la zona pintada bien la jugada combinándose el conjunto de Astros y por conducto de Lobrich un enceste más está desapareciendo la ventaja de parte de Jalapa que sostienen con alfileres sí no le está funcionando muy bien esa zonita que está haciendo Jalapa en los ajustes cuando hace el hombre el corte al tiro libre sube sube Israel y el que se queda abajo con Jordan no puede encontrarlo bien fácil ah el enceste que no cae aquí en la mano de Tyrone Lee vendrán disparos de la línea de los libres y allá viene a la duela el bueno en el better Javier Mojica cede su lugar en la duela ahí está en pantalla el de Fullerton California termina de estirar ahí los cuadríceps ya a los 35 años de edad hay que calentar muy bien está aceitando muy bien el cuerpo para de volada de volada producir y ayudar al equipo ahí está Lance Colón y este no sé si sea libre o soberano uno de los leones apotargados que ahí está haciendo de las suyas en el graderío se concentra Tyrone Lee la pelota puchaquea al frente por dos aquí pudiera empatar el encuentro Jalisco falta de Raúl Delgado sobre Jordan Lobrish que bueno si alguien hace uso de una correcta inteligencia emocional es Jordan Lobrish que de repente mantiene la ecuanimidad a lo largo del encuentro si no siempre muestra entusiasmo y no juega calladito si no habla mucho pero siempre está le gusta el contacto le gusta estar provocando faltas etcétera etcétera pero de que sea alguien que esté provocando vocalmente al contrario no lo hace en inglés sería el trash talk estar hablando basura a lo largo del encuentro y bueno no es provocador llamémoslo de alguna forma Gutiérrez en el otro sector vamos a ver prefieren trabajar de esta manera con Diante Garrett ahí está Garrett se hizo el espacio la pelota se queda corta le caen las manos al cuadro de Jalapa otra vez y Gutiérrez está haciendo una casa de campaña dentro de la zona de tres segundos no se dan cuenta los árbitros bueno y el robo de balón de Miandú Karim no permite Karim Rodríguez que ataque la canasta con franqueza así que le da la falta a este que acabó de esa manera en el suelo el borigua que había robado bien la pelota y ahí estaba atacando la canasta y la infracción de parte de Rodríguez a la abuela Moisés Andríaz y Khalil Iverson abandonan Jordan Noven y Karim Rodríguez de parte de Jalisco un saludo donde quiera que se encuentre que bueno que nos está acompañando que nos permite ingresar hasta la comodidad de su hogar a través de la multiplataforma si está atrapado en el tráfico y está escuchando la transmisión en las plataformas de YouTube o Facebook oficial de la liga o de los equipos también una forma más amena de hacer menos pesado el trayecto de regreso a casa se lo pierde Andújar la gente le mete impresión a Emi ahí en pantalla el veterano Román Martínez compartiendo impresiones con sus compañeros Román es un jugador que siempre se caracteriza también por usar mucho la inteligencia el IQ creo que le sirve mucho a la banca de Jalapa darle tranquilidad y apoyar al entrenador desde otro punto de vista Anderson con la pelota vamos a ver el que intenta el pase por la espalda el bueno Ledbetter jala de tres la pelota chachispa únicamente ahí en el aro recuperación del orgullo de Texcoco atrás el Eurostep se quedó cortito pero ahí tenía bien habilitado a Khalil Iverson y recibe la jugada de Ford de Ford y cuenta Iverson y gran jugada de Ledbetter atacó buscando traer la atención y se trata el último segundo que se acercó a Manuel que estaba solo defendiendo a Ledbetter y a Iverson por eso tuvo que cometer ese manotazo y Iverson agarrando la bola muy fuerte con las dos manos para desnotar el Favli y cuento esperemos qué pasa aquí en el tiro libre capitaliza a lo vintage la jugada de tres unidades y se va al frente Jalisco por primera vez en el encuentro le dan la vuelta a la tortilla Garrett le salían dos a la marca uy se quedó aislado ingresando a la zona de la llave Tyron Lee y recibe una una falta ahí de Iverson habían quedado sembrados pero se levantan ya Iverson estaba bien parado no se movió pero estaba dentro del semicírculo a lo que sí sí hay un poquito de movimiento hacia la derecha pero sí estaba dentro del semicírculo tiene que estar fuera de ese de ese semicírculo para que cuente como Favli ofensivo esa media lunita que está dibujada ahí en la zona de la llave que bueno normalmente el sentido de ubicación de los basquetbolistas profesionales les permite saber dónde quedarse quietos y dónde no sí cuando reaccionas a tiempo paran los pies en la pura rayita y sabes que lo estás esperando con tiempo sí para que no piense que son de adorno esas marcas en la duela uno más para el señor Tyron Lee y se lo pierde recupera la tabla Jalisco 10 segundos para que finalice el primer periodo que alguien avise a Anderson ahí con el ver prepara apunta una confusión defensiva con una pantalla de Machado y Lecler en la cual se abre Machado rolla rápido Lecler se hable lo siguen a Machado y dejan solito al mejor triplero de la liga nos regaló el número 63 del presente torneo quemando la red de esta manera finaliza el primer periodo lo firmamos a favor de Jalisco 26 a 22 pausa y volvemos y volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 En pocos minutos, ¿eh? Estuve ahí una hora y media firmando autógrafos, tomándome fotos con todas las personas que compraban gorras y ya se igualó las ventas como el día pasado, ¿no? Poco a poco vamos alcanzando esa meta que la vamos a lograr porque la gente en cuanto conoce y sabe de qué se trata y para quién es todo ese dinero que gasta en una gorra que es una gorra única. Edición limitada. Solo 200 gorras se van a hacer de esas. Es para ayudar a las academias Jalisco, en cual somos padrinos. Y es para vestirlos, para capacitar a entrenadores, para hacer visitas y tratar de ayudarlos en lo mejor posible para que el baloncesto, este deporte que nos ha dado tanto, siga creciendo y sigan los niños y las niñas enamorados del deporte y los alejen de las cosas negativas que existen en nuestro país. Que, por cierto, poniendo el ejemplo, la primera persona que adquirió la gorra fue una aficionada. Con el astro blanco. Efectivamente. Dos horas y media antes del juego de ayer estuvo. Y de inmediato dijo, yo quiero el autógrafo del grandote de Rosario Sinaloa. Compró dos. Bueno, para dar y repartir. Y fíjate que niños también, niños cuando saben por qué es y cómo es, se interesan mucho niños que juegan básquet. Aquí recupera la tabla Clark. Ahí está con Abreu. Comanda la jugada de los cuernitos. En esta serie del terror, le dice a Cole Mayer, muévasse para el otro sector que no vio la jugada que mandé, pues. Y aquí viene Jalapa. Vamos a ver si puede capitalizar esta oportunidad. Martínez estaba recogiendo la esférica. Otra vez Abreu. Ya tiene tres segundos de error de tiro. Tiene que soltarla. De esta manera venían con el disparo. La pelota que alcanza a rozar el aro. Y la infracción de parte del güero Ledbetter. Ahí estaba buscando una segunda oportunidad. Justin Keenan. Sí, Justin Keenan se puso a un lado a competir con Ledbetter en ese rebote, claro que. Y yo me pregunto, al igual que muchos aficionados de Jalapa, ¿qué pasa con el capitán Shaquille Johnson? ¿Habrá salido resentido del duelo de ayer, que no le hemos visto minuto alguno el día de hoy, por parte de Jalapa? Bueno, pero al principio le resultó. Lo que sea que haya pasado, al principio le ha resultado Jalapa para empezar arriba en el marcador. Que solo le dieron la vuelta al partido Astros hasta el final del último minuto del primer cuarto. Y bueno, veremos qué cambios, qué ajustes hace el coach Colón para seguir con esta rotación. Y ver cómo reacciona el equipo después de que Astros le da la vuelta al marcador. Y estar ahorita 25 a 32 con 7 minutos y 20 segundos en el reloj. Porque al que sí no tuvieron disponible para esta serie es a Tony Bishop Jr. Quien era líder reboteador de parte de Jalapa antes de esta serie. Tiene una tendinopatía rotuliana por estrés. Y le recetaron, además de su tratamiento, reposo. Y el día de hoy, Alejandro López, Erick Ramírez y Juan Tapia impartiendo justicia deportiva a nivel terreno de juego. Y algo están sancionando con respecto a la pantalla. Tiro libre, les piden que no estén prendidas las luces. Que según esto molestan a los jugadores cuando tiran el tiro libre. Y según los árbitros, por eso la están fallando. Las luces robóticas en la parte alta de este estadio. No deben de estar, eso sí. No deben de estar cuando tiran el tiro libre. El güero Ledbetter, como dice Andréas. Y otra vez Ledbetter con la pelota. En la sola pintada aparecía Jordan López. Prefieren ser Andréas el que saque el bombazo buscando el aporte de tres unidades. Alex Abreu. Ahí está el boricua. Marca la jugada cuatro abajo. Normalmente es para postear a alguien que juegue en la posición de cuatro abajo. Y ahí va a ser el movimiento de UCLA. De cual la pasa a 45 grados a un ala. Y corta por un lado del bomber grande que está. Que en ese caso era Josh Keenan. Para tratar de hacer una pantalla al lado contrario. El cuatro y el cuatro postea. Abreu ante la marca de Anderson. ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo apoya? Tiene que venir de esta manera. Ah, se la perdió. Pero una nueva oportunidad ahí para Martínez. Que no se fue en su esfuerzo. Y le produce dividendos. Sí, sí. Yo creo que no se esperaba tampoco fallar esa colada. La primera que falló. Y estuvo fuerte en el rebote ofensivo. Recuperando el mismo tiro de él. Jordan López se pierde la oportunidad. Con el disparo de media distancia ya controla a Jalapa. Ahí está Keenan cediéndole la pelota a Martínez. Y el güero, Ledbetter, le cuenta como robo. Porque yo vi el manotazo del güero. Sí, metió las manos, salió de la nada. Y se le cuenta como robo. Adentro con el triple de Jeremy Anderson. Segundo triple del encuentro para el de Anaheim, California. Estaba listo del lado contrario donde atacó Jordan. Se le cerró la defensa en la pintura y lo vio solito en el otro lado. Martínez. Sin componer mucho la figura. Aportando otro en cestea para la causa de Jalapa que cae por cinco. Jordan López, el güero, un telea todo el tiempo del mundo. Pero mira, se encuentran mejor con esta oportunidad. Andriazi. Le cayó a Jonathan Machado. Y saca el bombazo de tres miradas. Yo no sé para quién era ese pase. Pero salió perfecto para que Jordan se agachara por él. Y se levantara normal como hace su tiro de tres. Le damos la asistencia a Moisés Andriazi. Se la damos. Y el segundo triple para Machado el día de hoy. Eso nos conviene para que llegue con tremendo ritmo. La selección nacional. Y aquí agarraron dormida la defensa de Jalapa. Y en el rompimiento. La velocidad de la luz Andriazi. Le pone dos más a la causa de Jalisco. Con las uñas. Con las uñas la que la dejó ahí. Le acabó. Con las uñitas. Haya sido como haya sido. Y tiempo fuera. Aquí la reiteración de la jugada. Brinca ha estado entrenando muy fuerte con Rigoberto. Mira. Con el vikingo dominicano. No, 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 no. Con el preparador físico de Astro. Yo creo que te desees con el vikingo volador. Vikingo volador. No quiere que se salga la cosa de control. Alans Colón. Ahí está el entrenador de Jalapa. Con tapita y plumón en mano. Estableciendo las indicaciones. Aquí está la porra de los astros. Bastante ruidosa, por cierto. Arengando desde una de las esquinas de este registro. El Nene Benitas y Yubonte Reddick. Los dos suspendidos de Jalisco. Pues ahí viendo la estadística. En la página oficial de la liga. Un juego de suspensión para Yubonte Reddick. Por la falta descalificatoria. Que recibió en el primer duelo de esta serie. Y acorde al reporte de mi compañero Horacio Llamas. Después de revisar el video. Los oficiales. Bueno, pues también. Se decreta la suspensión. Al menos por este encuentro. De parte de Fernando Benítez. Sí, ya veremos. Ya veremos qué decisión se tiene. Bueno, lástima. Porque Nene también tuvo su segunda oportunidad. En esta temporada. Que ya se va a terminar al regular. Y bueno, todos vimos aquí en el monitor. Y en su casa, donde sea. Que el golpe fue al hombro. El golpe que se dio con Raúl Delgado. Y los mismos árbitros lo checaron en el monitor. Y no consideraron que fue otro foul. Más que un foul regular. Y el saludo para todos los aficionados. De todos los tamaños. De todas las edades. Familias completas que vienen a los recintos. A disfrutar del baloncesto profesional. El espectáculo de la LNBP. Que usted disfruta desde la comodidad de su hogar. O donde quiera que se encuentre. A través de la multiplataforma. Vámonos a las acciones en la duela. Ahí está ya el conjunto de Jalapa. Votando por Conducto de Abreu. Clark se comunica ahí con Emi Andújar. Paseando la pelota por el perímetro. Otra vez Clark. Ahí buscando quitarle la esférica. Ya robó la pelota a Jalisco. Robo de balón. Robo de balón. Y Karim Rodríguez. Espera que llegue ya el resto de los compañeros. Javier Mojica también está ya trabajando a favor de la causa de Jalisco. Aquí está el Po. Con Anderson. Parecía que se resbalaba. Saca el disparo. Que se queda corto en el accionar de Jalisco. Sí, ya le pusieron más atención a Jeremy. Y hacen la recuperación defensiva fuerte para que no tenga ese tiro. Porque ya lleva dos de tres. Muy inteligente. Hace un bote hacia el medio. Pero se recupera de Abreu, que es el manchaparrito de la duela en este momento. Entre comillas, porque mide un 80. Pero sí es el manchaparrito de la duela. Claro que sí. Aquí está adentro con el enceste. Vámonos con el descuento. Cortesía de Cameron Clark. Ocho unidades ya para Cameron Clark en este encuentro. Mojica con Rodríguez. Dice, pongan una pantallita, compañeros. No sean así. Por eso sale a Jonathan Machado. El Mo se levanta. Y no consigue el enceste. El tablero descargado por Keenan. Y Abreu le mete alegría. Le mete velocidad. Va volando al otro sector. Keenan con la pelota. Pase picado en aquel. En aquel lado de la duela. Y la infracción sobre la humanidad de Cameron Clark. Y a la línea irá el de Phoenix, Arizona. Tercer personal para Jordan Lowbridge. Reemplazado de inmediato por Brooks de Bishop. A concentrarse desde la línea Cameron Clark. Ayer desde ese sector. Capitalizaron 25 de 37. 7 oportunidades. 12 puntos. Se fueron el día de ayer para Jalapa. Desde la línea de los libres. Ya vemos el efecto de Rigoberto Zaragoza. Ahí con Moisés Andriazi. Casi, casi llegando a clavarla. Tremendo trabajo. Ahí en la preparación física. Y carga su set de mancuernas, discos, barras y demás elementos. Aquí en la arena hay todo eso. Monta un gimnasio prácticamente ahí en la duela para preparar al equipo. Mojica la queda de tres. La pelota echa chispas únicamente ahí en el aro. Recuperación de Clark. Y a Abreu le pone sabor al traslado de la pelota. Y velocidad. Y los frenos de potencia. ¿Dónde tan peinado le decía Anderson? Se creyó uno de dos diez ahí Jeremy Anderson cuando se encuentra al Machaparrito. Y ahora la mete la colada. Se la devuelve Jonathan Machado en una jugada de pared. Y bueno, solito entre la canasta porque Abreu no se vea devuelto a defender. Se pegó un mate de eso de voleibol. Sí, como si fuera central del voleibol. Bien, aquí Emi Andújar. Ahí está el boricu aportándole a la causa de Jalapa. Mojica. ¡Ah! Qué salto pegó ahí Anderson. La pelota con Brooks de Bishop. El chamaco con Karim Rodríguez. Y Machado en el otro sector se le ha quedado muy espichadito ahí. Solito. En el callejón de los milagos. Ya está acabando el rol de tiro. Por eso lo que lo tiramos rápido. Y acá los silbatazos invalidando las acciones cuando iba a toda velocidad el conjunto de Jalisco. La reiteración ahí con Anderson. Sí, la banca de Jalapa se para a reclamarle a los árbitros. Los tienen que obviar y decirles que se calmen a la banca de Jalapa. Bueno, el árbitro Alejandro es muy tranquilo, le dice tranquilo. Alejandro López. Tranquilos. No, es el borote. No comparado con el otro árbitro que la primera que hizo Astros le marca técnico. Ahí en la jugada Mojica rifándose el físico para quedarse quietecito. Y que viniera la falta ofensiva. Anderson jala el gatillo de tres, la pelota pega en el aro. Recuperación de Emi Anduja. Y Abreu ya está del otro lado. Una venida y de mano derecha. Depositando la pelota en su lugar, Alex Abreu. Con la rapidez de Abreu y con ese pantallista que le hicieron a Jeremia Anderson. Ya no pudo recuperarse nadie para defender a Abreu. Que es muy hábil, muy rápido. Y a falta de casi dos minutos para irnos al descanso, el comentario a nivel de duela es de Dari Talavera. Continuamos en esta noche con un gran ambiente aquí en la Arena de los Astros. Como les comentaba, para no desentonar con ustedes, ya me pasaron mi máscara y vaya que estoy batallando un mundo aquí en colocármela. Pero estamos ad hoc con el motivo del día de Halloween. Así es que aquí seguimos con todo el ambiente. Por ahí también estaba viendo algunos disfrazados más. También, además de Bulldemon. Bueno, Blue Demon, perdón. Por ahí había una serie de un maestro que, por cierto, lo recuerdo con mucho cariño, que sacó un personaje Bulldemon. Ah, mira. Mira nomás. Hoy Horacio Llamas viene como Blue Demon. Además, Marco, tu disfraz es del cantante de Café Tacuba, si no me equivoco, ¿verdad? El público conocedor dirá que el mismo señor Albarrán me lo proporcionó, pero no, es cortesía. Ahí de la casa. Saludos. Donde quiera que se encuentren. Me ganaron sin la máscara. También el Nevedite trae su máscara. ¿Oh, sí? No me digas. Sí, no se la ha quitado. Toda la temporada. Pues yo la veo muy real. Y la gente viviendo la fiesta. La fiesta deportiva el día de hoy. Hay sonrisas de parte de la fanaticada de Jalisco que siente que puede llevarse la serie completa. ¿Acaso podrán sacar las escobas? Por lo pronto, Alcones de Jalapa está afinando la estrategia de la mano del entrenador Alans Colón. Saludos. Saludos. A falta de prácticamente dos minutos para irnos al descanso. Aquí viene Jalisco. Rodríguez con Mojica. La pantalla de Brooks de Bishop. Le caían dos a la marca. Brooks se encuentra en la pelota. Titín Cortés. Rodríguez estaba aislado. Mojica, pero prefiere Rodríguez. El tiro en suspensión para el expreso de San Diego. Muy bueno este flore. Vio que vienen a agresivamente a defender el tiro de él, como estuvo muy acertado el día de ayer. Y muy inteligente, da uno o dos botes para acercarte y soltar ese flore. Justin Keenan. Ah, le pasaba la pelota en curto. A Tyron Lee. Y viene la infracción. Ayer muchas faltas de parte de Jalisco que mandaban a la línea al cuadro de Jalapa. Sí, ya estamos en cinco o seis faltas con esta a una de Jalapa. Pero me comentaba el día de ayer, prefiero que esas faltas sean por esto, por exceso de energía, de agresividad, de no permitir que tengan canas tan fáciles. Porque un equipo que tiene una banca tan profunda como Astro, se puede dar ese lujo, ¿no? De que si cometo falta por ser agresivo o porque cometí un error mental en la rotación defensiva, etc. Lo pago y yo me castigo solo porque fue mi error. Yo le hago la falta antes de que se levante ese jugador a notar. A notar. Ahora sí. Tyron Lee, tres unidades, todas desde la línea. Pero todo suma, todo ayuda, todo cuenta. Rodríguez con Cortés. Mójica con el amague. Viene Rodríguez paseando la pelota por el perímetro. Y machado. Machado se está despachando su tercer triple. El encuentro. Buena rotación de pelota buscando a jugadores en diferentes lados de la cancha. Brooks ataca, trata de atacar para provocar algo. Encuentra después de vuelta a Karim. Lo encuentra solo. A Jonathan Machado en esa esquina. No hay nadie que lo defienda. Y él es muy peligroso cuando tiene ese tiempo y espacio para tirar. Ya llegó a 21 triples en la presente campaña Jonathan Machado. Esperemos que traiga la mano igualmente encendida cuando esté acompañando al seleccionado nacional mexicano. Ya el 31 de octubre, el martes ante Brasil, donde estarán debutando en los Juegos Panamericanos, allá en Santiago, en territorio chileno. Al día siguiente, el miércoles estarán enfrentando a Puerto Rico y cerrarán la actividad del jueves 2 de noviembre, el Día de Muertos en México, ante el equipo local, el cuadro de Chile. Esto con la actividad del grupo B, dirigidos por Gustavo Quintero, su auxiliar Javi Monferrer. Y pues con poco tiempo para conjuntar al equipo, pero sabedor de que vienen con buen ritmo, que vienen en condiciones, que únicamente habrá que afinar la estrategia. Sí, cuando tienen esos jugadores que están jugando en ligas profesionales, todos, que los que pueden salir perdiendo son los equipos donde están jugando, pues pasa eso, ¿no? Que no van a tener tanto tiempo para la preparación de un torneo así. Ritmo, condición física individual, lo tienen todos los que van a ir. Afortunadamente han estado jugando, todos o la mayoría. Y bueno, ya que lleguen para que se conjunte, que sepan las reglas de los entrenadores, que muchos y varios de ellos, o la mayoría de ellos ya han estado en preselecciones con la misma idea de los entrenadores. Entonces, no va a ser tan difícil que ellos se muestren, que sean una plataforma para los jugadores y para que después los consideren en los próximos juegos que tenga la selección mayor, para que también esté listo. Si el entrenador tenga esos problemas tan bonitos, es decir, tengo muchos jugadores, es muy difícil escoger a los doce. ¿Por qué? Porque todos están con la disposición, con la condición física y todos han demostrado que merecen estar aquí. Entonces, ese es un bonito problema. Y qué bonito trío de maléficas en aquel sector. Y nuestro camarógrafo que en una de esas agarra chamba como Santa Claus el próximo diciembre. Ya, se está preparando. Jalisco con la jugada de laboratorio. Le perder de este sector, clavando el triple desde el rincón de los milagros. Segundo por paso de tres para el güero. Buena jugada y buena ejecución de la jugada que muchas veces es donde tienen los problemas los equipos, de que no se ponen de acuerdo, alguien no se da cuenta, alguien está viendo a otro lado y no se mueve para el lugar que le dice el entrenador. En este caso, salió a la perfección. Colmeyer ante la marca de Brooks de Bishop. Le ayuda Moisés Andriazi. La pelota que pega en el borde del tablero cuando estaba expirando el reloj. Ya, qué robo de balón de parte de Delgado, pero se acaba, se acaba el tiempo en el cronómetro. Finalizan la primera mitad. La firmamos 49 a 38. A favor de Jalisco que se va con ventaja de doble dígito y más 11 de distancia al descanso. Tomamos un respiro y enseguida retornamos con los comentarios del medio tiempo a través de la multiplataforma. Entra en Caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y distende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Entra en Caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx. 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 Gracias por ver el video. 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 Y poco a poco reaccionó y se fue terminando arriba en ese primer cuarto, 26 a 22. Donde observábamos cómo en esas primeras posesiones el que pegaba primero en el conjunto de Jalapa por conducto de Abreu, que abrió de esta manera el juego con un triple. Y posteriormente Clark, ayudado con el acrílico y todo, mandaba al frente al conjunto de Jalapa. Que en algún momento del encuentro llegó a tener ventaja interesante el conjunto de Jalapa. Me parece de hasta ocho unidades. No llegó a doble dígito, pero ocho puntos. Al inicio, sí. Y Astros, que esta es la máxima, esa de once, que manifiesta en el marcador, la mayor ventaja que ha ostentado en todo el encuentro. El güero Ledbetter, que también vino fino, el día de hoy ya clavó dos triples. Sí, buena jugada que realizaron para él y tiene seis puntos con dos triples, dos de cuatro, un 50%, el cual pone seis de dieciséis al equipo de Astros con treinta y siete punto cinco por ciento, dos de diez, con un veinte por ciento de tres puntos para el equipo de Jalapa. Tira, tiros libres, ocho de dieciocho para Jalapa, un cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento. Son diez unidades que se han ido desde la línea de los libres. Sí, Astros también tiene un cuarenta y dos, cuarenta y tres por ciento, muy bajo también, tres de siete. También ha fallado muchos, pero bueno, ha tirado solo siete tiros contra los dieciocho de Jalapa, que como dices tú, han fallado, han dejado diez puntos. Veintidós puntos de la banca de Astros contra nueve de Jalapa, que ha tenido menos rotación en este juego que el juego pasado. Y bueno, puntos de segunda oportunidad, cinco para Astros y dos, solo dos para Jalapa. Veinte rebotes para Jalapa y dieciocho para Astros. Quince asistencias y seis para, quince asistencias para Astros y seis para Jalapa, que también el día de ayer fue la diferencia. Muchas asistencias tuvo Astros. Balones perdidos. Tres para Astros y siete para, para Jalapa, que también son muchos para una mitad. Y aquí el buen defensor intentando el disparo de espaldas de media cancha, con la mira un tanto cuanto desviada. Casi le emboca. No crea que ha fallado todos sus disparos. Sí ha capitalizado, y en más de alguna ocasión, esos bombazos sin ver la canasta desde la media cancha. Era un fuerte extraje muy bajo, pero es voluntarioso. Hacemos una pausa cuando se apagan las luces aquí en la arena de los Astros. Y enseguida retornamos con más a través de la multiplataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CHG Films ofrece servicios de marketing digital y marketing global. Y está preparada para proveer servicio en calidad AAA, tanto a las empresas del corporativo como a empresas externas, cumpliendo las más altas exigencias en cuanto a marketing y producción de video se refiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la numerología del encuentro cuando retornamos a Territorio Tapatío. Primera mitad del segundo duelo de la serie entre Jalisco y Jalapa. En disparos de tres unidades, bueno, no ha estado del todo fino el cuadro de Jalapa, únicamente dos de diez posibilidades, buscando remontar esa diferencia de doble dígito. Y con una actitud que en ese primer periodo les permitió estar encabezando el marcador electrónico. Y luego vendría la reacción de Jalisco para tener la oportunidad de marcar la pauta en esta primera mitad. El líder anotador es el señor Jordan Lobrish con 13 unidades y doble dígito. También con doble dígito el boricua Alex Abreu, que es el mejor encestador. De parte de la visita, en asistencias del güero Ledbetter, mire, ya tiene tres. Y como ya acumuló dos rebotes el día de hoy, Ledbetter ya superó la marca de los cien. Llegó a 101 ya, segundo mejor reboteador de los astros de Jalisco, el güero Ledbetter, que hace de todo. Y viajamos a la duela con nuestra compañera David Talaver en esta serie del terror, que también tiene el punto de vista de los aficionados. Y hasta el buen defensor se va a integrar a la misma. Así es amigos, ya estoy aquí con Gerardo. Y de este lado a quién tenemos? Lázaro. Lázaro, también está defensor. Bueno, yo les advertí, hoy es día de disfraces y como podemos ver, traigo la máscara. ¿De quién es esta máscara? A ver si saben. ¿Mil Máscaras? Exactamente, Mil Máscaras, uno de los exponentes más importantes de la lucha libre de México. Que si bien, si tú fueras luchador, ¿cómo te llamarías? Si tú fueras luchador, ¿cómo te llamarías? El sin miedo. Ándale, ¿y tú? Yo creo que Mascarita Sagrada o La Parca. Ah, bien original. Claro, claro. Muy bien, pues platíquenme, ¿cómo vive en el ambiente el día de hoy aquí en la arena? Está súper padre, la verdad es que el juego ha estado en bastante contacto, está muy emocionante, el pase a playoffs, la verdad el ambiente está muy bueno, la gente está muy prendida, todo se ve muy bien. Eso, exactamente. Y de este lado, platícame, ¿ya viste algunos disfrazados? Pues sí, es lo que estaba viendo, que todos los empleados de aquí están disfrazados, con cuernitos y demás, yo la neta no sabía que era disfrazado si no me hubiera venido con algo, yo creo, mínimo una sábana encima o algo. Exactamente, oye, ¿y cómo disfrutas el partido? Pues está muy emocionante, lo bueno es que ahorita ya van ganando los astros, porque al principio, cuando llegamos, llegan perdiendo y yo me asusté, la verdad, pero ya, bendito Dios, Pero eres el sin miedo, pues no te puedes espantar. Pues ya sé, pero ya no tenemos miedo, ya vamos ganando. Exactamente, bueno, como ven, aquí nos la pasamos muy bien en la arena de los astros, disfrutando de este partido. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Gracias, Dani Talavera, hacemos una pausa y enseguida retornamos para el arranque del segundo medio. Estamos a nada de reanudar las acciones y ahí está ya la pelota votando, votando, sí. Primera posesión para el conjunto de Jalapa y rápidamente Horacio vamos revisando los resultados que a estas alturas de la temporada involucran cambio de posiciones ahí en la tabla general en el resto de los frentes. Sí, muy importante, ¿no? El juego de Freseros de Irapuatro contra Fuerza Regia está muy cerrado está arriba Freseros faltando cuatro minutos y medio en el cuarto en el juego 73-71 y también Platero de Fresnillo va arriba por dos puntos contra Correcaminos, que eso también es sorprendente porque se hubiera pensado que sea más fácil Dorado de Chihuahua va muy abajo contra Santos de Potosí que quiere afianzarse en los play-offs ellos van 82-58 luego Panteras de Aguascalientes y Mineros de Zacatecas que quieren meterse en esos ocho primeros equipos va muy cerrado también están 47-46 también van a empezar en el tercer cuarto luego Soles de Mexicali Soles de Mexicali contra Libertadores Soles de Mexicali va 31-14 le va ganando a Libertadores y están en el segundo cuarto bueno, un primer cuarto muy, muy amplio 25-12 arriba Soles de Mexicali ya veremos qué pasa en esos partidos ese resultado es de los mataquinielas así es nadie se espera eso y bueno, Jalisco no ha entrado fino en esta segunda mitad y ya descontó de manera importante el conjunto de Jalapa y aquí la falta ofensiva que le están marcando al grandote de Jalapa a Justin Kennan cuando venía descontando pero sabroso el conjunto de halcones desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos la diferencia de doble dígito 4 puntos sin contestación Jalapa a Astros buscando poner orden aquí Anderson prefiere Egon, Khalil, Iverson ahora Jordan Lobridge y la pelota que se va a escurrir de manera irremediable por la línea de base esto no le gusta para nada Sergio Valdeolmillos porque no quiere que se pierda la concentración en ningún momento del encuentro sí, claro pero a veces yo te la quiero pasar a ese lado en el mismo momento se mueve el jugador que va a recibir y bueno, se equivoca deben de afinar muchísimo como dices tú para que no se siga acercando Jalapa un pase que se veía muy, muy bueno pero se lo adivinan a Abreu se lo terminan robando un pase de Jeremy Anderson a Brooks de Bishop que estaba haciendo el cerco ahí abajo del tablero muy facilito cuando la recibe se voltea y la deja arriba del arco oye, primeros puntos para Brooks de Bishop en todo el encuentro ahí está ya facturando a favor de la causa de Jalisco y aquí infracción del aludido Brooks de Bishop sobre el grandote de Jalapa Justin Keenan la tercera de Brooks aquí vemos la jugada de la repetición en cual recibe cerca del arco hay ayuda del lado débil de parte de Jalapa y en esta jugada de poste se marca falta a Brooks de Bishop ni siquiera levantó los brazos para defender pero bueno a veces se marcan ahí las faltas muy, muy, muy rigurosa cualquier contacto a veces no aquí viene Abreu metiéndole alegría metiéndole velocidad ya robó la pelota a Jalisco por conducto de Jordan Lobridge robo de balón robo de balón la bandejita bueno lo hizo todo Jordan Lobridge que llega a 15 unidades y detona la solicitud del tiempo fuera ahí en la duela por conducto del entrenador Alans Colón en este arranque de la segunda mitad presentada por Cisnova recuerda que el balón está en tus manos le hace un crossover muy bueno Jordan Lobridge juega de tu salud y haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud y ya tenemos el reporte a nivel terreno de juego de Dari Talavera que sucede con el capitán Shaquille Johnson que no hemos visto el día de hoy por parte de Halcones de Jalapa si platicando con el equipo de médicos pues me mencionan que en una jugada el día de ayer pues cae un poco mal y se lesiona en la planta del pie es un edema en la fascia plantal pero no es nada de gravedad simplemente hoy decidieron darle descanso porque si es un dolor que se presenta pero pues no le representa estar fuera de la cancha por mucho tiempo y no va a caminar y no va a caminar como pollo espinado así como mi compañero Marco que trae su gorrito de pollo pero espinado pero no espinado compañero y aquí pues hacen lo correcto me parece con Shaquille Johnson el recta final de la temporada Dari y pues todo el mundo quiere al plantel sano para lo que va a ser la etapa de definición Sí, claro aún una jornada más una serie más para poder hacerle frente a los playoffs entonces lo mejor es cuidar a este jugador que pues también representa una pieza importante siendo el capitán del equipo Sí, lo más importante ya que estás dentro de esos ocho equipos que va a estar en los playoffs a veces no puedes controlar estas lastimaduras pero prefieres que la primera ronda esté en lo mejor posible tu equipo para que te respondan en ese playoff Aquí la infracción sobre Justin Keenan Falta de Jonathan Machado igual buen pase que le dieron a Justin Keenan abajo de la canada se hace la pinta espera que se levante Iverson y viene Jonathan por el otro lado y le tienen que conmeter la falta es la tercera de Jonathan Machado Pues va a tener que dosificar ahí las faltas del conjunto de Jalisco porque de repente se pudieron meter en problemas Luis de Bishop con tres dos Iverson dos Jordan y bueno ahí se están repartiendo esas faltas dos de Titi dos de Jonathan que abrimos dos de Karim y por parte de Jalapa dos tiene Emanuela Agujar con una Raúl Delgado aquí esperando a que se anode se anude las agujetas del zapato derecho Jonathan Machado ya dan su anudio a los oficiales para que ejecute el disparo hacia la canasta desde la línea de los libres Justin Keenan y el día de hoy tienen que jugar Astros con un cuadro pues un poco pequeño porque solo tienen los servicios de Brooks de Bishop en la posición de cinco por estar con suspendidos Llevonte y Nene Benítez y en el momento que Brooks tiene que salir a la banca pues juegan con Jordan Lowbridge de cuatro de cinco y o Jonathan Machado de cuatro de cinco se rotan se vuelve más rápido la rotación pero el equipo de Jalapa tampoco tiene hombres muy muy grandes el más grande es de Justin Keenan y la verdad mide como dos metros dos en cuanto sabe jugar muy bien de frente a la canasta y de espaldas pero bueno no es tan alto como Llevonte o como Brooks de Bishop y muy corpulento eso sí Justin Keenan aquí viene Clark se combina con Keenan prefieren con Abreu Emi Andújar recibe de mano izquierda y busca atacar la canasta no hay infracción roba la pelota Jalisco y Cole Mayer le comete falta en frente del oficial a el Mo primera falta personal de parte de Cole Mayer y la pelota será puesta en circulación desde la línea lateral y está hecho un verdadero energúmeno el entrenador Alan Scolor haciéndole ver a los oficiales su inconformidad con las marcaciones y técnico para Alan Scolone a final de cuentas ahí está disparando la falta técnica Emi Andújar también ahí charlando con los oficiales porque ahí parecía que le hacían falta ahí en el antebrazo a Emi Andújar no hubo silbatazos y sí la inconformidad de parte de el entrenador de Jalapa que él está en lo suyo bueno tiene que abogar por el equipo porque si no quién la posición será para Jalisco ahí está Jeremy Anderson prefiere Colmojica jaló el gatillo de tres la pelota pega en el aro y mira Anderson robando la pelota cuando ya se estaba saboreando el rebote de Justin Keenan y Jordan Logris es el callejón de los milagros clavando un triple y no ninguna bola por perdida Jeremy Anderson se la quita de las manos a Justin Keenan y encuentran en la esquina solito a Jordan y la respuesta inmediata sí señor de parte de Alex Abreu disparando el bombazo de tres unidades 13 puntos para Abreu el día de hoy Mojica manita izquierda se apoya con Anderson enfrente pero muy a la distancia Abreu viene en la pantalla de Machado disparo en suspensión y Foul y cuenta Foul y cuenta se levanta en el momento que siente ese contacto Jeremy Anderson la tira de tablerazo se vio que la tiró muy recta pero bueno el tablero le dio ese parte de la bola para que cayera tercer foul de Abreu aquí la reiteración del bombazo del boricua de tres unidades y la jugada con Anderson no fue todo de Abreu me parecía de Keenan y se concreta la jugada de tres unidades para para Jalisco que otra vez tiene diferencia de doble dígito en el marcador de que le había desaparecido por un momento el cuadro de Jalapa Israel Gutiérrez que está en la duela por parte de Alcones vamos a ver aquí cómo trabaja esta posesión diante Garrett y ya robó la pelota Jalisco robo de balón robo de balón la esférica ahí con Jeremy Anderson que le pone calma espera que se incorporen el resto de sus compañeros Machado entre Israel Gutiérrez que le mandó un rayo a Jordan Lobrish y la pelota se fue por un costado sí como si me diera dos metros treinta Jordan le manda un rayo buena idea buena idea para cambiar el juego del otro lado pero bueno fue un poquito alto tiempo fuera ahí solicitado en la duela y eso nos permite disfrutar de las emociones y si de eso se trata bueno métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que comiences a apostar ahora caliente.mx patrocinador oficial de la LNBP las imágenes los rostros del encuentro ahí está el seleccionado nacional Israel Gutiérrez Brooks de Bishop el fragor de la batalla con Emi Andújar que así concluía en una jugada y arras arras de duela y la afición bailando sabroso no importa qué edad tengan y disfrutando de la paleta qué tal el estilo para disfrutar del baloncesto profesional a estas alturas de la vida muy buena buena edad para comenzar y qué bueno que viene el básquetbol aquí es un deporte y un espectáculo familiar vienen desde niños como los que vimos de corta edad hasta todos los abuelitas los abuelitos tíos todo el mundo viene aquí a divertirse todo el mundo ahí sacando los mejores pasos y David Talavera ya nada más nos va a quedar una serie en casa ante el conjunto de mineros de Zacatecas así empezó la temporada en este mismo recinto ante ese mismo equipo y el calendario regular estará concluyendo de la misma manera así es una serie más en casa este próximo 3 y 4 de noviembre los astros reciben a mineros que astros en el momento va en la posición número 4 de la tabla general mineros en la posición número 10 y ya veremos el resultado luego de esta noche para ver cómo llegan ambos equipos a esta última serie de cara a los playoffs la molde ya en circulación ahí está diante Garrett que hoy sólo lleva dos unidades un enceste en la primera mitad Garrett refieren con Abreu le sale a la marca Anderson pero Jeremy le comete infracción y le dice Jonathan Machado tranquilo compadre no nos vayan a disparar una falta técnica por excedernos con los oficiales si no pueden y ya tiene a dos jugadores que no pueden estar jugando el día de hoy le quedan dos partidos más a la temporada regular bueno hay que controlarse a veces si quiere hacer las cosas bien pero a veces por la agresividad por los momentos los movimientos rápidos etcétera sale el foul o el árbitro considera que es maul y tienes que pensar en lo que sigue ah que canastón de Cameron Clark la diferencia sigue siendo de doble dígito 10 de ventaja para Jalisco Ledbetter controlando las acciones ante la marca de Abreu la pantalla de Jordan Dobrich le sale el paso de Mian Dujar al güero buscaba el pase picado rebotaba en la humanidad de Diante Garrett y expira el reloj de disparo para Jalisco así que tremenda defensa de Jalapa en este momento si buena defensa en el momento que hacen los cambios de juego de lado a lado Astros se quedan en el medio pensando que iban a hacer un pick and roll en el medio y no les salió porque no avanzaron para ningún lado después de esa pantalla se colapsó muy bien al güero Ledbetter ahí en cual se pierde la pelota Abreu buscando hacer la travesura se apoya con Garrett Clark le estaba haciendo la pantalla Abreu está en el callejón de los milagros muy espichadito en la pelota que apenas arrosa por debajo la canasta y Anderson con el güero que ve la oportunidad y encuentra Machado y Rodríguez es el que toma el disparo la pelota se va desviada hacia la izquierda pero trabajó bien esa canasta de tres esa posibilidad del conjunto de Jalisco hasta el momento el parcial en el tercer periodo le favorece al conjunto de Jalapa con esa retacada de parte de Israel Gutiérrez con autoridades el parcial 13 a 10 si se abre la defensa de Astros porque Karim intentó robarla no alcanzó a robarla y alguien tuvo que ayudarlo en cual se deja solo ahí a Israel con una avenida directa para la canasta la vuelve a robar Astros después de no tener éxito en su ofensiva la roba y ahora tiene otra oportunidad Ledbetter ahí buscaba incursiona en la zona pintada le pone el alto Gutiérrez y Jordan Loebri si saca el bombazo de tres unidades está encendido el oriundo de Utah no perdona Jordan en esta ocasión porque toda la defensa de Jalapa se bajó en el momento que el güero ataca para provocar eso que toda la defensa se colapse y dejan solo a uno de los mejores tiradores de Astros salió con las manos vacías de esta posesión el conjunto de Jalapa aquí la reiteración del bombazo de tres unidades segundo triple para Jordan Loebri este año se convirtió en papá por segunda ocasión y esperemos que traiga torta bajo el brazo dicen los aficionados de Jalisco esperemos que sí esperemos que el nuevo Prince se llama Kingston es el nombre de su primer hijo Princeton el nombre de su segundo hijo el argentino Cortés con Ledbetter el güero quiere hacer la travesura kilométrico triple para Jeff Ledbetter estaba como dos metros más viejos del tiro de tres puntos y no se lo respetaron no puede total el respeto al güero de esa manera y el robo de balón el robo de balón de parte de Ledbetter y Jordan Loebri se afirma de esta manera se le está viniendo la noche al conjunto de Jalapa y el tiempo solicitado por Alans Colón porque esta serie del terror no le sienta nada bien a los halcones ahí en una primera instancia el bombazo número 65 de la campaña de tres unidades para Ledbetter y luego vámonos le sacó el celular la cartera y la pelota y la firma de esta manera Jordan Loebri que estaba siguiendo la jugada en todo momento respetando el esfuerzo del señor Ledbetter Jordan Loebri con 23 puntos en este momento es el líder anotador de Astros muy muy buen juego ha tenido 23 50 minutos también y si vemos los rebotes lleva solo un rebote defensivo de tres asistencias Jordan le sigue Jenny M. Anderson con 11 puntos en este momento pero el Werner Ledbetter 9 puntos con 3 de 3 de de 3 puntos pero trae un 60% de 3 puntos 3 de 5 sí que ya superó en esta campaña los 100 rebotes es el sublíder reboteador de Jalisco el Werner Ledbetter está en todos lados ahorita el Werner lleva dos rebotes cinco asistencias dos recuperaciones dos robos con 10 minutos de juego ha sido ha tenido buena producción en sus minutos de juego un minuto un minuto con 54 para que finalice el periodo número 3 noche de viernes noche de baloncesto profesional a través de la multiplataforma con esto que es el espectáculo de la LNBP vamos a ver si trae Magia Garret ahí en la mano prefiere con Emi Andujar a descontar de esa manera no lo consiguen otro rebote para el güero apúntenle el 103 de la presente campaña al de Fullerton California y mandando la jugada a dos por la vez de la victoria Titi Cortés recibe la esférica Ledbetter se pone a bailar le caían dos a la marca casi le sacan la pelota recuperación de Cortés bola de dos porque ahí estaba atento para disputar la posición por conducto de Raúl Delgado el conjunto de Jalapa y va a ser un brinco un brinco entre dos recordemos que esta temporada ya cambió lo de las flechas de quien es la posición y van a brincar Titi Cortés y Raúl Delgado está parejo el duelo pero si la recuperaste solo tiene un segundo en el reloj de tiro Valga esa es la mala noticia recuperación de Gutiérrez Delgado con la conducción Paul Meyer esperando oportunidad acá en el callejón de la izquierda le pasa la esférica a Gutiérrez Delgado ante la marca de Ledbetter vamos a ver vamos a ver si el mexicano se conecta con sus compañeros el carterista Ledbetter haciendo de las suyas y la posibilidad que se escurre de esta manera para Jalisco de ampliar la ventaja Galil Iverson que entró en reemplazo de Jordan Lovrish sabe que se le escapó una buena oportunidad a Jalisco ahí está Garrett antes la infracción sobre la humanidad de Garrett Titi Cortés y es esta tercera falta y la reiteración el impacto del antebrazo izquierdo de parte de Cortés y Paul Meyer a ponerla en juego con Gutiérrez ahí está Garrett le sale al paso Karim Rodríguez pero tiene con Paul Meyer si le saca la pelota Cortés a Paul Meyer ya tiene 5 segundos en el rojo de tiro tiene que soltar rápido Israel y le cometen una falta porque viene la ayuda del lado contrario el huevo Ledbetter y pues hay un contacto y lo tienen que marcar falta ahí vemos recibe 5 segundos hace el movimiento y viene la ayuda un poquito tarde en esta ocasión acumula 5 faltas de equipo ya el cuadro de Jalisco por 3 de Jalapa la buena noticia es que solo quedan 27 segundos en ese tercer periodo Israel Gutiérrez es el seleccionado nacional mexicano que jugara con aguacateros de Michoacán con el mismo equipo de Jalisco falló 1 encestó 1 3 unidades para Gutiérrez el día de hoy en su aporte a la causa de Jalapa aunque no coincide del todo el reloj de disparo con el cronómetro en ese tercer periodo Jalisco está manejando los segundos una falta para a la Jalapa porque en esa pantalla le obstruyó al jugador Tyron Lee a la Iverson lo movió hizo un movimiento ilegal ahora sí tendrá 13 segundos para acabarse el reloj ahora sí quiere la última posesión del equipo de Jalisco Cortés le mete velocidad al asunto encuentra una venida y las manos de Karim Rodríguez que busca el arco iris en el otro sector y vendrá con el Ave María el conjunto de Jalapa y en una segunda oportunidad Delgado no encuentra buen destino en ese balón finaliza entonces el tercer periodo lo firmamos a favor de Jalisco 67 a 52 tomamos un respiro y regresamos con las acciones del cuarto periodo a través de la multiplataforma entra en Caliente.mx apuesta con los mejores moños gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión Música Música Gracias por ver el video. 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 Astros tiene 25 puntos contra 12 del equipo de Jalapa, 30 contra 24 puntos en la pintura. Esas diferencias importan mucho al final. 3 de 14 de 3 para Jalapa, 9 de 24 para Astros con un 37.5%. Le mete velocidad a Jalisco en esta primera posición por conducto de Ledbetter. Ahí se estaba encontrando con Iverson en la zona pintada, pero Paul Meyer defiende. Tremendamente en aquel sector y luego la infracción de parte de Jalisco. No me digas que Irapuato está haciendo la travesura ante Fuerza Regia, Horacio. Sí, Irapuato le gana 83 a 77 a Fuerza Regia. Solo les permitió 15 puntos en ese cuarto cuarto importante contra 23. Y freseros de Irapuato muy bien en ese juego. Ganaron al primer lugar Manny Hernández con 20 puntos en 29 minutos de juego. Bueno, ese resultado sería una tremenda campanada en la jornada. Ledbetter con Khalil Iverson. El argentino Cortés ante la marca del Boricua Abreu. Le mete velocidad a Cortés. Ya robó M. Andújar la pelota. Allá vienen volando los halcones de Jalapa. Infracción de Khalil Iverson. Y la está marcando antideportiva. No, no, aquí se me hace ver a mi punto de vista. En este momento vale que Cacahuate, ¿verdad? Pero se levanta fuerte a hacer el tapón. Khalil Iverson brinca. Y ya estaba la cintura de Iverson estaba en el hombro de Andújar. Y yo creo que si piden que la revisen, se van a dar cuenta de eso. Pero no sé cuál es el criterio aquí. Porque él brinco a taparla arriba. No sé el criterio del árbitro para marcar esta falta de esa manera. Está nervioso Sergio Valdiolmillo. Sabe que esto no está del todo finiquitado. Y hay charla ahí por conducto de la comisaria. Comisario técnico. Santos del Potosí le gana a Dorados 97 a 77. En la actividad en otros frentes. Panteras de Aguascalientes va arriba 71 a 65 contra Mineros de Zacatecas. En el tercer cuarto van a comenzar el cuarto cuarto. El coach del equipo local está solicitando su head coach. Sergio Valdiolmillo está haciendo uso del reto y van a ir a la repetición en video. Así que la jugada estará en revisión. Medio tiempo en Soles contra Libertadores. Soles va arriba 44-39. Con mucho punto honor buscando cerrar a tambor batiente los equipos de la parte baja de la tabla. Sí, nadie se salva. No te puedes relajar contra ninguno de los equipos. Aunque hayan tenido una parte, la primera parte de la temporada o no tan buena y ya no estén pasando playoff. Y tremendo ruido que está haciendo la fanaticada de Halcones de Jalapa que hizo el viaje. Aquí las imágenes que están recibiendo los oficiales que parece que ya tienen una determinación. Salió el humo blanco y vendrá con el micrófono en mano a darnos su determinación a continuación. No se encuentran elementos suficientes para bajar la falta. La falta se mantiene a falta antideportiva. Dos tiros y posición de pelota. Se mantiene la marcación de la falta antideportiva sobre la humanidad de Emi Andújar. O si era usted en casica, ahí estaba buscando. Yo no veo, no veo. Bueno, ya lo marcaron y todo ya. Pero fue por la pelota arriba, el contacto. Claro que Emanuel iba a buscar el contacto. Y pues, pero se vio la cintura de Khalil Iverson en el hombro. En el hombro de Emanuel. ¡Falló uno y metió uno a Andújar! Y la posesión para Jalapa. Abreu con golmeyer. Clark, otra vez Abreu. La pantalla del grandote Justin Keenan. Con él esférica. Dice, no compañero, muévalo usted. Yo me traslado al otro sector. A la zona de la llave. La violación de Abreu que se olvidó de pasar la pelota. Sí, pierde. Entre la presión de Titi, ¿no? De Cortés. Pierde la bola yendo hacia arriba para el tiro. Y la agarra de vuelta, pero cae con ella y eso es violación. Aparte, el reloj de tiro ya se estaba terminando. Cortés a toda velocidad. Gol Mojica. Rodríguez. Tiene buen disparo de tres Rodríguez. Lo sabe Jalapa, por eso lo aprieta. No le da concesiones. Brooks de Bishop. Mete la lámina. Ya lo desarmaron. Ya desarmaron al chamaco de Jalisco y le mete velocidad el conjunto de halcones. Falta. Falta sobre Clark que ya se estaba saboreando el enceste. Y desde la línea de los libres buscará descontar. Ahí el medio de tres de Jalisco buscaba atacar la canasta. Trabajando Jalisco con De Villo, Gordes, Lovrish, Karim Rodríguez y Mojica. Y el entrenador Alans Colón. El de Ciudad del Ponce, Puerto Rico. Que alguna vez dirigiera las riendas de Panteras de Aguascalientes, de Mineros de Zacatecas. Está con el cuadro de Jalapa desde el año pasado cuando llegó para los últimos dos encuentros de ese torneo 2022. Y un gran coach, una leyenda en Puerto Rico también en el coach Colón. El Ponce de Puerto Rico fue mi primer torneo con la selección nacional. Baja, ya cuando tenía yo 19 años. Ya llovió y se secó, compañero. Ya hace rato, pero fue mi primer toque contra una selección de Puerto Rico con grandes jugadores. De las bondades de jugar baloncesto profesional, pues es la cantidad de países que se pueden conocer. Muchísimo, gracias al básquetbol he conocido gran parte de nuestro país, todo lo conozco, de nuestro continente y gran parte del mundo. Solo con la pelotita, solo con la selección y profesionalmente. No me digas que desde Alaska hasta la Patagonia. Casi todo, casi todo. Aquí está Abreu. Poniéndole sabor a la conducción. Colmeyer ingresaba a la zona pintada. Prefiere que sea el grandote el que tenga la pelota en las manos. ¡Míralo haciendo el Eurostep! Agilito, Justin Keenan. Tremenda canasta. Tiene buen movimiento Justin Keenan, ¿no? Lo muestra, lo muestra en diferentes juegos lo que puede hacer. La diferencia sigue siendo de doble dígito y Titín Cortés clavando el bombazo de tres unidades ahí en argentino. Poniendo tierra de por medio Jalisco en este momento. Se da cuenta que le juega por abajo la pantalla y dice, no, tienes que respetarme. Yo también puedo tirar de tres y, bueno, se dedica más que todo a dar para sus compañeros, organizar y todo. Pero ahora la mete de tres. Y una jugada muy buena que termina con una fallada de Bruggevich para abajo de la canasta. Muy facilito, pero, bueno, quiso llegar a clavarla. No tenía la fuerza necesaria. Ya lo hemos dicho en más de alguna ocasión. ¡Qué complicadas son esas jugadas justo debajo del aro! No crean que son de rutina. Ahí buscaba contactar Titín Cortés con Jordan Lóbris, que iba ingresando a la zona de la llave. Y aquí Clark mete la lámina, recibe la falta de Mojica, que le dice, oiga, pero si me recargó todo el hombro. Pues es falta. Y tendrá disparos. Vamos a ver al de Phoenix, Arizona. 32 años de edad, ya para Cameron Clark. Y se arma la escandalera sabrosa en esta arena de los astros. La charla en corto, algo no le parece ahí a Alex Abreu, que estaba negando ahí con la cabeza en repetidas ocasiones. Sí, se conoce muy bien él y el coach Colón, ¿no? Él también lo dirigió en Aguascalientes. Cortés, vamos a ver ante la marca de Andújar, la pantalla de Brooks E. Bishop. Israel Gutiérrez también trabajando ya como poste por parte de Jalapa. Colmeyer aprieta en la marca a Mojica, que estaba sacando un disparo incomodísimo, saltando hacia atrás. Abreu con Andújar, ve el espacio, ve el resquicio. Ahí está con el pivoteo, la pelota que no ingresa a la canasta y se la encuentra Karim Rodríguez. Y ya la robó a Abreu y Colmeyer, jala el gatillo de tres. Y la pelota abandona por encima del tablero, casi le sale la jugada al cuadro de Jalapa. Sí, se esconde mucho Abreu y va por ese robo que no se da cuenta Karim, que venía por detrás de él. Ya me ha dicho la conferencia en tres puntos. Titi Cortés metiéndole tranquilidad al asunto, comenzando a jugar con los segundos de el cronómetro, el cuadro de Jalisco. Jalisco haciendo rendir el saldo de la cuenta bancaria y tremenda canasta la bantejita. Ahí por conducto de Karim Rodríguez. Llevaba dos puntos en la primera mitad y estos dos llegan cuatro. Su facturación a favor de Jalisco. Abreu, uy, la infracción de Titi Cortés. Venía como sombra detrás del Boricua y comete la infracción. ¿Ya cuántas lleva Cortés? Cuarta de Titi Cortés, pero hablando, volviendo a Karim Rodríguez. Él sabía que iban a venir a cuidarse lo agresivo de los tiros de tres puntos. Y cuando él sabe, cuando él recibe y ve la defensa que viene agresivo, trata de atacar. Lo ha hecho muy bien para provocar cosas para sus compañeros. Creo que este juego lo entendió bien rápido cómo le van a defender. Y no forzó ningún tiro ni por el estilo, sino quiso ayudar para que sus compañeros también tuvieran esas oportunidades. Porque cuando él agarraba, al igual que otros jugadores de Astros, lo defendían un poco más agresivo. Le ponían más y más interés. El testereo de parte de Gutiérrez. Está reclamando, ojalá para que esa canasta era de dos unidades, porque el que tocó la esférica fue Gutiérrez. Y la contabilizaron como si hubiera capitalizado el disparo de uno. Y mientras tanto, el triple de parte de Jordan López, que está desatado el día de hoy. Tres triples ya para el de Yunda. Sí, no se dan cuenta y lo dejan solo de lado. Se cierra mucho la defensa de Jalapa en la pintura y dejan de solo a Jordan, que ha sido el mejor jugador, el que ha metido más puntos. Así como el juego pasado, fue el que ha metido también más puntos y un punto con Mujica. Repartiéndose la chamba otra vez entonces a la ofensiva Jalisco. 26 puntos lleva Jordan. El dúo dinámico de López y Jeremy Anderson. Pero mira, salvo el tapateo Osmar García, todos los astros le han puesto el número a la casa de Jalisco. Sí, todos han jugado. Un poco, pero todos han jugado. ¡Juda! 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 No es momento para desperdiciar unidades. Colmeyer tiene que concentrarse al máximo y se queda otra vez con las manos vacías. Otro rebote para el güero. Desde la línea de los libres ha dejado escapar una cantidad importante de unidades, el conjunto de Jalapa. Abre o mete los frenos de poder. Se comunica aquí con Garrett. Pasecito picado para Clark. El güero le intentaba sacar la pelota por detrás y comete infracción. 15 de 30 lleva de tiro libres. Han dejado escapar 15 puntos. Ahí está parte de la explicación de por qué están abajo en el marcador. Todo suma, todo ayuda. Y es doble dígito el que se ha escapado desde las líneas de suspiros. El mejor encestador por parte de Halcones de Jalapa. Ahí lo tiene en pantalla Cameron Clark. Consigue una unidad más. Me parece que ya llegó a 20 puntos Cameron Clark el día de hoy. Y Brooks de Bishop trabajando ante Israel Gutiérrez. Anderson. Yolan Lovrish dice, bueno, pues yo me la quemo desde ese sector. Sí, señor. Si me dan para dar más facilidades que tienda departamental, yo me despacho con la cuchara grande. No se dan cuenta de que han metido ya tres y esa era la cuarta. Israel Gutiérrez. Clark pidiendo la pelota con desesperación. Prefieren trabajar con Garrett. La jugada por el callejón de la derecha. Y el disparo incomodísimo, pero certero de parte de Diane DeGarren. Sí, con las manos de Brooks de Bishop arribita de la cara. Y aún así, lo encesta. Técnico para el asistente de Alans Colón ahí en la banca. A la distancia se estaba excediendo del jarabe mandibular. Y mira que estaba como a 25 metros de distancia el oficial y lo escuchó. Tiene visto de águila, de alfón. O le leyó los labios. Ándale. Fue a la misma escuela que tú. Ledbetter cobrando la falta técnica. Y la posesión será para Jalisco. Desde la línea lateral. Jalisco que busca su victoria número 17 de la presente campaña. Está con marca de 16 ganados y 9 perdidos. Y Jeremy Anderson, tremenda bandeja para Anderson. Y el tiempo fuera que nos permite saludar a Cisnova. Entra al juego cuidando tu salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova. Tu seguro en salud. Y si le sabes, bueno, aprovecha tu conocimiento de la LNBP. Y llévate una lanita de por medio postado en Caliente.mx. Quien al registrarte te regala mil pesos para que comiences a apostar ahora. No lo pienses. Más Caliente.mx, más acción, más diversión. Como Jeremy Anderson que lo está pasando bomba allá en la duela. Y le dice, bien por esa compañero. Tres minutos con veinticuatro segundos en el reloj. Y Astros estuvo 83, 67. Creo que este arroz está comenzando a cocer. Y a ritmo de cumbia, Dali Talavera, la gente lo está pasando bomba allá en el graderío. Así es, ya están sonando los cumbiones aquí en la arena de los Astros. Ya estamos a tres minutos con veinticuatro segundos de saber quién se lleva este partido. Si es que Astros gana, va a ser por barrida. Al momento una diferencia, una diferencia de 16 puntos son los que mantienen arriba al conjunto de Jalisco. Y la gente está igual, con el ánimo a tope. Fin de semana y victoria de Astros es lo que se acerca. Así que estamos de fiesta. Sí, ¿por qué? Porque es viernes y el baloncesto lo sabe. Con 3.24 para que finalice el tiempo regular. Esta es la máxima ventaja que ha ostentado Jalisco en todo el encuentro. Con todo y que ya tiene cinco faltas de equipo el conjunto de caza y ninguna el cuadro veracruzano. Vendrá Colmeyer a poner la pelota en juego desde la línea de base. Ahí, cerquita, está su compañero Diante Garrett. Con él la esférica. Y no la agarraba para evitar que se activara el cronómetro. De ahí Garrett. Ah, se le acabó el terreno de fuego a Abreu. Se va con las manos vacías y a sacar los tiliches porque ahí está otra vez el aviso de compra de todo en esta arena. Eso sí es algo que nunca había escuchado yo en un recinto deportivo. Le espera desde el callejón de los milagros. Quería un triple más para su causa. Ah, qué jugada, qué jugada de parte de Colmeyer. Tremenda calidad para contorsionarse en el aire y conseguir la canasta. Sí, se fue entre dos cuadros de astros y estaba destinado y estaba terco meter esa bola después de correr el rompimiento del solo. Así espero que juegue y nada menos que eso, el próximo martes 31 de octubre cuando nuestra selección nacional se enfrente a Brasil en el marco de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile. Seguramente todos los jugadores que asisten ahí van a estar defendiendo los colores de nuestra bandera a nuestro país de la mejor manera y divirtiéndose mucho. ¿Qué sentiste la primera vez que te llamaron a la selección nacional cuando aquí viene el triple de Jordan Lovrish? Seguramente algo especial se movió en tu interior. Sí, claro que sí. Claro que sí, que al principio yo estaba en un proyecto llamado los mejores jugadores menores de 22 años en el Comité Olímpico Mexicano en el cual también estaba entrenando la selección mayor. Yo entrenaba con los dos durante cinco meses y el primer torneo fue donde dije, fue en un centro básquet en Ponce, Puerto Rico, contra jugadores como Piccoli, Ortiz, y era un Pince que eran dos de los mejores grandes de toda Latinoamérica. Piccoli jugó con Utah Jazz, después se fue a Europa a jugar en España. Y esa fue mi bienvenida a la selección mayor contra esos tipos de jugadores. Fue un orgullo, ¿no? Siempre es mejor cualquier torneo con el cual defiendas a tu país que cualquier trofeo de cualquier liga del mundo. Y no me digas que también te tocó novatada en esa ocasión. Claro que sí, me tocó novatada. El Palmita González nos hizo un corte muy bonito, el cual a la siguiente hora yo me fui a cortar y a rapar. A rapar estilo Jeremy Anderson, Jorge Urbui. ¿Con la cero? Con la cero, con la cero, todo rampadito. Bueno, ya no invertías tiempo en peinarte, compañero. Y aquí está el chamaco Brooks de Bicho. Se sorprende porque tenía la ventaja, lo defendía el jugador más bajito, al jugador más alto en ese momento en la duela, y era muy fácil que anotara de ahí del poste bajo. Colmeyer lo apretaba, pero en serio Mojica. Y Astros que no se confía y no baja la intensidad. Y mira qué forma de rescatar la pelota por parte de Brooks de Bicho. Y a ponerle tranquilidad, y dice el güero Nedveder, bueno, es su prisa, no la nuestra. Señor Anderson, métalo. El balón a la congeladora, si es tan amable. Ah, qué falta ahí sobre Brooks de Bicho. Se llevó un encontronazo bárbaro, el de Oregon. Y ahí estaba explicando que, bueno, le metió la cadera de ante Garrett. Y nadie quiere lesionados a esta altura de la temporada. Y bueno, el día de ayer hubo un encontronazo también con Raúl, contra Ghevonte. Y bueno, estoy consciente de que con eso vienen con esa consigna, de que no pasen cosas a mayor problema. Y por eso desde el primer minuto del juego se estuvo controlando las acciones que se creían que eran pasadas de colorcito. Esperemos que por parte de Jalapa recuperen pronto a sus jugadores Tony Bishop Jr. De esa tendinopatía rotuliana por estrés. Lo mismo que al capitán Shaquille Johnson, que presentó un edema en la planta del pie, luego del duelo sostenido la noche de ayer jueves. Lebeder con el saltito y la conexión en la zona de la llave con Brooks de Bishop, que la retaca con autoridad a dos manitas. Y ciertamente, bueno, a trabajar el cierre del partido. Sergio Valdiolmillos no quiere sorpresas, no quiere desconcentraciones. Y ya lo decía en entrevista ayer al final de salen del encuentro. Tenemos que ganar por el marcador que sea, no importa si es por uno o por diez, hay que salir con la victoria en este segundo gol de la serie. Sí, yo creo que lo más importante era cómo lo iban a afrontar después de haber ganado de una manera tan contundente cómo volvías el día siguiente contra un equipo que obviamente iba a volver con más agresividad. Deportivamente hablando, no estoy hablando de fuera de las reglas, pero más agresividad de la que jugó el primer partido. Y Astros tenía que responder de la misma manera con la que jugó el primer partido para que no se le fuera de las manos. Creo que al principio le resultó a Jalapa los primeros minutos. Se recupera Astros poco a poco y termina en ese primer cuarto arriba. Y ya el resto de los cuartos subió mucho la intensidad defensiva de Astros y no dejó anotar a Jalapa más puntos de lo que siempre se ponen de meta. Pero no alcanzaron los 20 puntos por cuarto. Paul Meyer la pone en circulación ahí con Clark, el máximo encestador de parte de Jalapa. Con el segundo mejor en el aporte ofensivo, Abreu. Israel Gutiérrez. ¡Ah, qué movimiento para atacar la canasta! Ya tiene cinco unidades Israel Gutiérrez. Y con poco más de un minuto ahí en el cronómetro, Jalisco consumiendo segundos. Posesiones largas, cuidando la pelota. Ahí con Mojica. Y Jordan Loblich, la gente de experiencia por parte de Jalisco. La media vuelta en la pelota que buchaquea. Y la infracción de Brooks de Bishop que pedía bola de dos, pero no. Falta del chamaco de Jalisco. Y es la quinta falta de Brooks. Se acabó lo que se vendía para Brooks de Bishop. Pues tenía algo de razón, pero Paul marcado, ni Dios lo quita. Y ahí está Clark en la línea de suspiros. Deja que la pasión por el deporte se convierta en energía, llevar un estilo de vida más saludable. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova. Tu seguro en salud. Y en los otros frentes, ¿cómo vamos? Con uno fue al gato y otro al garabato. Ya, como dijimos, ¿no? Le gana 3-0 a Fuerza Regia. Tremendo resultado. En este juego, el día pasado perdió por un punto Freseros. Santos también le gana a Chihuahua. Corre Caminos. Pierde contra Fresnillo. Banderas. Le va ganando por dos puntos a Zacatecas. Quedan 27 segundos en ese juego. Y Soles de Mexicali va allá abajo, 54-59. Faltando un minuto 45 en el tercer cuarto. Ya le dieron la vuelta los libertadores de Querétaro. Jeremy Anderson consumiendo segundos. Allá se están cerrando. Se la pasa a Machado. Buscando descontar todo lo que puedan ahí en el cronómetro. La quiere de tres Machado. La pelota pega en la base de recuperación de Gutiérrez. Hay que meterle velocidad. Hay que volar al otro sector. Hay que jalar el gatillo de tres unidades. La posesión seguirá siendo para el conjunto de Jalapa. Pero ya con 18 unidades esto está más complicado que nada. Pide tiempo fuera de 20 segundos Coach Colón para hacer esta última jugada. Quedan 18 segundos en el reloj del juego. Bueno, pues de concluir, el marcador con Jalisco al frente estarán cosechando su victoria número 17 por 9 de escalabros en la presente campaña. Momentáneamente ubicados en el escalón número 4 de la tabla de posiciones. Jalapa ubicado como quinto. 29 puntos para Jordan Lovrish. Y por parte de Jalapa, Cameron Clark con 21 puntos. Jordan Lovrish, bueno, pues jugador más valioso el día de hoy. Hasta el momento por parte de Jalisco. Creo que se enojó porque no lo escogiste de MPV, co-MPV del juego pasado. Y dijo, para que veas. Para que no haya dudas. Para que el señor Rodríguez no... Ande buscando... El prietito en el arroz. ¡Ay, qué canastas acaba de perder Clark! No me lo van a creer allá en Veracruz. Y en el otro sector, Anderson con la bandejita. Pues ya finiquitando la obra. Cole Meyer, kilométrico triple. Desde el cerro del 4, aventó ese disparo Cole Meyer. Y aquí está finalizando el encuentro. La victoria es para Jalisco. 89 a 78. Se enracha Jalisco. Se lleva la serie, sacando las escobas. Segunda victoria en fila para los astros de Jalisco. Y a esperar a Mineros de Zacatecas para la última serie de la temporada aquí en casa. Mostrando la misma actitud que en el primer duelo de la serie Jalisco. Y dándole una gran satisfacción a su fanática. Aguascalientes está a punto de ganar el partido contra Zacatecas. Faltan 7 segundos. Va arriba 94, 89 sobre Zacatecas. Y bueno, desde ellos quieren pelear para entrar también entre los 8 aspirantes a jugar los play-offs. Y oficialmente están clasificados los play-offs el conjunto de Jalisco. Ahí tomándose la foto del recuerdo. Váyanse preparando porque Jalisco va a pelear en los play-offs. Y querrá llegar a la instancia última. Así que otra vez calificando Jalisco, entregando buenos dividendos a esta afición. Sí, muy buen juego. Muy buen juego de Jalisco. La agresividad otra vez vuelve a darle muchas oportunidades. Ya lo dijimos, no iban a enfrentarse a ese equipo de Jalapa que iba a comenzar de una manera un poquito más agresiva. Se volvieron las cosas a nivelar después de unos minutos. Y bueno, siguió control de astros por el resto del partido. Buena victoria para los dirigidos por Sergio Valdeolmillos que hoy seguramente se irá a descansar con una sonrisa de oreja a oreja. Pero como siempre, analítico el entrenador Valdeolmillos estará revisando qué hizo bien su equipo y qué puede hacer mejor para la siguiente serie. Hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Así ganas por 30, ganas por 50 o por 10 puntos. Siempre hay momentos para mejorar. ¿Por qué? Porque vienen los play-offs y todos los equipos se preparan al punto de lo que sea para saber todos los movimientos del equipo contrario. Entonces, mientras más sigas puliendo, menos problemas tendrás para esos juegos de play-off. Y lo bueno que hay, hay algunos días de descanso entre esta serie y la serie de cierre de temporada ante el conjunto de mineros. Sí, va a haber tiempo para prepararse, para recuperarse y para también usar esos dos juegos también para involucrar a muchos jugadores que estos dos partidos lo han demostrado. Que vuelven al mismo ritmo que nos tenían acostumbrado toda la primera parte de la temporada. Y qué bueno por la afición, qué bueno por toda la gente que está siguiendo a Astros. Pero también qué bueno por el funcionamiento del equipo, ¿no? Que eso es lo más importante. Aquí la reiteración de las mejores acciones del encuentro. Esa canasta conseguida por Jordan Lovrish, que a la postre sería el máximo anotador de Jalisco con 29 unidades. Hoy se echó al equipo al hombro, Mr. Consistencia. El mejor anotador de Astros de Jalisco viene y responde como tal, ¿no? Si lo dejas solo te va a matar de tres puntos. Si lo defiendes con alguien más pequeño en el postre va a provocar cosas buenas. Metiéndola o involucrando a tus compañeros. Y también colaborando para la causa ahí Javier Mojica. Que si bien llegó ya iniciada la segunda parte de la temporada, poco a poco se ha ganado el corazón de los aficionados respondiendo en la duela. Especialmente de Marco Rodríguez. Claro que sí. Pero sí, ha hecho las cosas muy bien desde el primer día Javier. Y también involucrando también a la defensiva. No siempre vas a tener un juego perfecto o muy positivo. Pero él como su veteranía lo dice, va a ayudar. ¿En qué manera? Si no le están cayendo los tiros, siempre va a estar involucrado en estar ayudando a sus compañeros, ¿no? Pero es una decisión muy importante para el equipo de Astros. Bueno, pues nos disponemos a viajar a la cancha para platicar con uno de los protagonistas del encuentro con el seleccionado nacional, Jonathan Machado. Ahí está lista ya Dari Talavera para captar las impresiones del jugador de los Astros. Adelante, Dari. Así es, ya estoy con Jonathan Machado, seleccionado nacional que ya está listo para emprender el viaje. Pero antes de esto, haber conseguido esta victoria por Barrida con los Astros, ¿cómo te sientes de haber sumado estos minutos previo a tu viaje? No, la verdad sabíamos que iba a ser una serie muy complicada, muy dura, contra un gran equipo, que vino mucha afición de ellos. Y pues bueno, es muy importante. Teníamos que lograr primero que nada la clasificación. Y pues ahorita ya estamos peleando por llegar a puestos arriba, ¿no? Pero la verdad muy contento y pues bueno, un poquito triste porque pues tengo que ir para allá, pero bueno, a la vez feliz, ¿no? Claro, representar pues la delegación mexicana, que su debut va a ser el próximo 31 contra Brasil. ¿Qué tanto reto representa esta selección? Aparte, comparten con Puerto Rico y Chile también. Nada más, es un grupo complicado. Ahorita, pues bueno, hacer cambio de chip. La verdad estaba muy mentalizado aquí con el equipo. Ya a partir de mañana tomar el viaje y pues bueno, tenemos uno o dos días para entrenar. Y obviamente es un torneo complicado. Venimos de Centroamericanos de lograr medalla de plata. El objetivo es estar en el podium, pero bueno, hay que ir paso a paso. Y el primer juego nos toca muy difícil contra Brasil. De acuerdo, para la última serie entonces no estarás presente, pero ya estás listo para poder afrontar los playoffs, ¿no? Sí, bueno, los últimos dos partidos aquí con dinero no voy a estar, pero bueno, yo creo que el equipo va a estar completo para el partido y yo creo que van a sacar los resultados aquí en casa. Y vamos a lograr ponernos arriba en la clasificación. Y pues bueno, regresar y se vienen unos playoffs muy interesantes. Listo, pues muchas gracias. Gracias, estas fueron las palabras de Jonathan Machado, seleccionado nacional, que ya está listo para emprender el viaje hacia los Panamericanos. Gracias, Dari. Y desde aquí, bueno, le deseamos mucho éxito al representativo nacional en los Panamericanos desde 2023 en Santiago, Chile. Esperemos que lleguen tan lejos como ellos quieran llegar. Aquí la numerología del encuentro. ¿Cómo le pesa el día de hoy a Jalapa los puntos que se dejan escapar, sobre todo en los tiros libres? Sí, muchísimos puntos, 18 puntos en tiros libres. La asistencia también hay una diferencia muy, muy, muy grande. Vemos las faltas, es el reflejo de cómo se jugó este partido. Y muy bien por parte de Astros. Los robos, los bloqueos, todos medio parejos. Pero bueno, creo que como dices tú, en esos números de los tiros libres, ahí se ve mucho la diferencia. Solo cinco falló Astros y 18. Que no visitó mucho la línea el día de hoy también. Muy poquito de veces. Entonces, esa sería un área de oportunidad, estar atacando más la zona de la llave, tal vez. Pero le pesa una enormidad de esa producción en el tercer periodo a Jalapa, donde los maniataron en solo 14 unidades. Venía en picada la producción de Jalapa. Se recupera obteniendo su mayor puntuación en el cuarto periodo, pero el daño ya estaba hecho por parte de Jalisco, que había puesto el saldo suficiente ahí en la cuenta bancaria para aguantar ese impulso final que iba a dar Jalapa al cierre del encuentro. Sí, ya no se refleja el control que tenía Astros sobre Jalapa en ese último cuarto. Esos puntos que están ahí, a veces les decimos los puntos basura. ¿Por qué? Porque ya no defiendes igual, etcétera. No, pero porque el partido ya estaba controlado por parte de Astros desde esos primeros cinco minutos, ya el ritmo lo tenía Astros hasta el final del partido. Bueno, pues ya asegura un lugar en la etapa de playoffs el conjunto dirigido por Sergio Baldiolmillo. Sí, estos Astros estarán buscando trascender aún más esta campaña. Y a nombre de todo el equipo de producción ya nos estamos despidiendo, encabezados por Julio Gómez, mi compañera Dari Talavera, el orgullo de Rosario Sinaloa, Horacio Llamas y su servidor y amigo se está despidiendo, Marco Rodríguez. Siga las acciones de la LNBP a través de la multiplataforma. Ganó Jalisco. Buenas noches. Buenas noches. Entra en Caliente.mx Apuesta con los mejores millones, gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx Más acción, más diversión. Caliente.mx Caliente.mx En PuntoCHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa, optimista, ganadora, con una actitud de cumplimiento, responsabilidad y ética asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad por más adversa que ésta sea. Caliente.mx Chau. Chau.